¡Familia! Bueno, pues por la tarde de lunes y vamos a comer, que estoy buscando el mando. Bueno, a comer, a cenar. El mando de la tele. No sé yo dónde estará. Ah, hasta aquí. Para quitar el lado. Y ya nos he pedido para comer porque resulta que tengo un poquillo de fiebre y no me apetecía estar arriba en la cocina haciendo la comida. Y mirad mi bichito. Mi bichito que está comiendo papas y jugando con el juguete que le han traído de menú infantil. El juguete. Y esta es nuestra comida que os la voy a enseñar. Me he pedido si pirona la plancha. Si pirona la plancha con ensalada. Y estas son alitas de pollo. Al niño de menú infantil y José tiene... Papá. ¿Quieres más? ¿Quieres más, papá? Una pizza de queba. ¿Quieres más, papá? ¿Eh? ¿Quieres papá? ¿Quieres papá? ¿Sí? Me da papita. Hola, bichita y bichita. Bueno, pues... Me voy con este careto. Pues porque estoy malita, ¿vale? Pero os voy a grabar porque si no, pues no vais a poder tener vídeo mañana. Que hoy es martes. Y mañana es miércoles. Y os grabo por eso. Bueno, pues... A ver. No... Es lo que tengo, pues no es grabo ni nada, ¿vale? Pues... Me han dicho que lo que tengo son placas en la garganta. Entonces soy con... Con medicina. Que me han mandado antibióticos. Estos. Porque yo soy alélica a la moxicilina. Y es lo que mandan para eso. Y como soy alélica a la moxicilina, pues me han mandado eso. Y... Ibuprofeno. Y si no me va la fiebre, pues es paracetamol. Y... A noche estuve con... Casi 40 de fiebre. Esta mañana ya me he tomado el antibiótico. Y... Sigo con fiebre, ¿vale? Y como podéis comprobar mi cara. Estoy con fiebre. Pero... Aquí está Ana María. Sí, familia. Y no os iba a dejar abandonados, ¿vale? Porque aunque esté mal. Eh... Quiero que tengáis vídeo. Y ahora pues... Es tarde. Pero... Es que he estado... Tendida en el sofá. Me he deseado un rato porque... Los antibióticos... Me han dejado fatal. Bueno, los antibióticos. Eh... Las pastillas. Me han dejado un... Y me he deseado unas siete cita. Y me he despertado hace un ratillo. Y son... Ahí lo podéis ver. Las cinco de la tarde. Y... Ya me voy a poner a comer. Que me he hecho... Allí hice un potaje. De garbanzo. Y le he echado arroz. Porque me apetecía un poquito de arroz. Y el niño está con mis padres porque... Esto se pega y... Y yo, aparte de que estoy con fiebre alta... Eh... No quiero tampoco. Está mucho tiempo la verdad de... No quiero pegárselo. Porque esto se pega... Bastante. Y bueno, pues... ¿Qué me voy a poner a comer? Bueno, pues... Ya he terminado de comer. Hace un rato. Y... Como llevo... No sé si son dos horas. Sin tomarme la temperatura. Me la voy a volver a tomar. A ver si tengo fiebre. Que yo creo que no. Que se me ha bajado. Pero... Bueno, le he tomado. Y ahora... Os digo lo que sea. Bueno, pues ya me he puesto el termómetro. Tengo puesto el de... El de toda la vida, ¿vale? Porque la verdad que es que a mí... El de oído no me gusta. Me... No sé por qué. Pero me fío más de este. Con el niño sí que es verdad que este... Pues me gusta más porque con este no se deja. Tomarse la temperatura. Pero... A mí me gusta más este. Que le vamos a hacer. Aunque vamos que este también va bien. Pero me gusta más tomármelo. No sé. Siento que es más fiable este de aquí. No sé por qué. Llámarme rara. Y ya está. Y... Ahora a las días me toca de tomarme el antibiótico. El antibiótico es... Una por la mañana y otra por la noche. Y el ibuprofeno cada ocho horas. Así que... Me toca un... El ibuprofeno. Me toca a las diez y media. Y el antibiótico a las diez. Ahora ven que... Ya ha pitado. Creo que no tengo. Treinta y siete. O sea, al revés. No. Ahora estoy viendo. No tengo. Menos mal. Y dentro de un rato. Va a llegar José de trabajar. Pero... Como yo estoy regular. La verdad que no... Me encuentro bien para salir. Y... Va a ir a recoger al niño. Y lo va a traer para casa. Que... No sé por qué. Pero... Tengo a mirar el objetivo. Yo sé que tengo que mirar el objetivo. Pero... Como tengo la pantallita ahí arriba. No me acostumbro a mirar el objetivo. Sino que estoy viendo la pantalla. Y mirad. Estoy acompañada, ¿vale? Mía. Hola. Hola. Estoy acompañada con mi perrita. Mía. Mía. Hola. 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 Y bueno. Pues... Después os enseñaré un ratito mi besito. A ver cómo... Está bien. Vale. No... Ya no tiene fiebre ni nada. Y la guardaría muy bien. Así que... Perfecto. Yo que mi niño esté bien. Eso es lo importante. A mí me da igual. Que yo me ponga mala. Pero lo importante es mi niño que esté bien. Que esté sano. Y que no tenga nada. Mirad. Mi perrita. Bueno, pues eso. Te puedo enseñar un ratito. Bueno, el día de miércoles, familia. Que... Ya José se ha llevado el niño a la guardia. Y... Y tengo que deciros que yo, pues, soy mejor. Por lo menos... Por lo menos... Por ahora, desde... Desde ayer tarde. Hasta... Hoy por la mañana. No... No he tenido más fiebre. Y... Y me encuentro... Me duele muchísimo la garganta. Pero claro, es que tengo placa. Es que es normal que me duela. Y... Sigo con el antibiótico. Y jugando. Me tomo el antibiótico. Y me tomo el ibuprofeno. Y... Lo demás. Me quedo caos. ¿Ve? Pero caos. Y... Y la verdad que... Con los medicamentos. Porque yo esta noche me los he tomado. Me tomé el ibuprofeno. Me lo tomé anoche a las 10. Y... El antibiótico. Me tocaba tomármelo a las 11. Pues me lo tomé los dos. Y a las 11 y media me fui a la cama. Claro. Del efecto de los medicamentos. Me quedé. Pero caos. Caos. Caos en la cama. Y he dormido toda la noche en el tirón. Y la verdad que por ahí me murí. Y... Y ahora pues... Me iba a poner a desayunar. Que la verdad que no sé. Porque es que me duele un montón la garganta. No sé qué es lo que me voy a hacer. De desayunar. Voy a ver qué es lo que tengo en el frigorífico. A ver qué es. Porque claro. Lo que tengo es pan. Y... Me voy a hacer un bocadillo. Pero... Si no me lo puedo comer. Pues no me lo voy a comer. Me tomo un cafelito. Lo que sea. Y... Anoche no... No os seguí grabando. Porque... Cuando llegó José con el niño. El niño venía dormido. Y... Y... Ya se quedó dormido ya. Ni se tomó el bibi. Ni comió. Ni lo bañamos. Ni nada. Porque se quedó frito. En el coche. Viniendo para acá. Y... La verdad que no sé a qué hora... A qué hora se despertaría esta madrugada. Yo sé que se despertó. Eran las... Las once. Las diez y media. Diez y media. Once me parece a mí. No. Diez y media no. Las once. Porque... Eh... Estábamos viendo la isla de las tentaciones. Que por cierto. Familia. Visito y visita. Los que estéis viendo. Por favor. La isla de las tentaciones. Dejádmelo que van en comentarios. ¿Vale? Porque vamos. Estábiendo impresionante. Dejádmelo que van en comentarios. Que vamos a... A charlar un poco. Y bueno. Que... Que me voy por otro lado. Que se despertó. Porque lo despertó la tos. Que por eso se despertó. Porque estaba frito. Serían las once. Once y poco. Y... Y ya cuando yo me tomé los medicamentos y eso. Me agoté. Y él se quedó otra vez dormido. Y ya la verdad que no sé cuándo se despertaría. Las cosas como son. Porque yo no sentía ni una bomba. Que me explotara al lado. ¿Eh? De verdad os lo digo. Y bueno. Hablando de la... De la isla de las tentaciones. Que tengo que deciros. Que... Valente Show. Se está formando en la isla. Valente Show. Yo me pensaba... Verá. Que los hombres... Que los hombres... Iban a pecar. A pecar. Más que... Que las mujeres. Pero en verdad... Me he quedado loca. Me he quedado sorprendida. Porque son las mujeres... Desde el principio... Las que están pecando. Por favor... Yo es que flipo. ¿Eh? De verdad. Por favor lo pido. Dejádmelo a ver en comentarios. Los que estáis viendo el programa. Porfa. Que podamos hablar... Un poquito así... En... En privado de ellos. ¿Vale? Vamos. Y... A mí me haría ilusión. Espero que ustedes también. Y bueno. Pues... Voy a ver si me preparo el desayuno. Es que me tengo que tomar ahora... Los medicamentos. Y anoche la verdad. Que no cene. Y... Bueno. El tomado vacío. Los medicamentos. Pues... Va a ser que no. No. Bueno. Bueno, visita y visita, pues aquí podéis ver también el maquillaje mejor, me he puesto tonos verdes porque llevo un pantalón de color verde militar y he puesto tonos de colores verdes, los labios normalitos, los pómulos bien marcados y bueno pues voy a dejar hasta aquí el vídeo de hoy vale, voy a seguir grabando lo que es el día de hoy que es miércoles, pero este lo voy a cerrar ya aquí vale para que tengáis vídeo hoy, que por cierto si no me da tiempo de subirlo esta tarde a las 4 lo tendréis esta noche vale, y bueno que se me está acabando la batería, que gracias por estar un día más con nosotros, que espero que os guste, por favor se hacienda la like, no olvidéis suscribiros al canal porque va a haber muchas más cositas y bueno que me he quedado sin batería y la he cambiado vale, que no sé lo que estaba diciendo, a eso, que por favor que os enrollo más, que nos vemos en un próximo vídeo familia y que gracias de verdad por todos los comentarios preocupándoos por Hugo, que sé que es parte de nuestra familia también, y que muchos besitos familia, que os queremos